Partido Independientes de Daniel Quintero se quedó sin personería jurídica. Tan y como lo había denunciado desde hace varios meses y EPM Noticias, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, perdió la personería jurídica de su Partido Independiente, luego de que la Sala Quinta del Consejo de Estado emitiera la anulación acogiendo los argumentos de la demanda del abogado Luis Guirales. El argumento para la anulación de la personería jurídica de Independientes que hace que Daniel Quintero se quede sin partido es el mismo que ha acusado con los partidos como en marcha del exministro Santista Juan Fernando Cristo. Creemos de Federico Gutiérrez. Todos somos Colombia de la congresista Clara López, quedando pendientes el partido de Francia Mar. Y ahora el turno es para Independientes y es que el haberse tramitado ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud de la personería jurídica sobre la base de haber hecho alianza para elecciones al Congreso, con algún partido que sí tenía personería sabiendo que no podía hacerse. Cabe recordar que la magistrada del Consejo de Estado, Gloria María Gómez, tenía los textos con toda la argumentación jurídica para quitarle la personería al menos a cinco partidos. Y se le llegó la hora a Independientes. ¿Cuál es la razón para la demanda del abogado Guidares? Argumentó el abogado en esta demanda y que ahora el turno que para el Partido Independiente del exalcalde Daniel Quintero es. Como lo ha señalado la jurisprudencia de la sección quinta del Consejo de Estado, los grupos significativos de Ciudadanos no tienen vocación de permanencia. Por lo tanto, la elección de candidatos inscritos por ese mecanismo de participación democrática no puede ser contabilizada para una siguiente elección, y menos aún para las diferentes circunscripciones.